Tras esta puerta, en una de las instalaciones que tiene... ...el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial... ...y en una cámara aislada del exterior... ...recubierta de material absorbente... ...para reducir las reflexiones de la radiación en paredes y techos... ...está el satélite DEMOS-2... ...inmerso en una campaña de ensayos... ...antes de ser lanzado al espacio. La cámara semenécoica trata de simular condiciones de espacio libre... ...es decir, que el satélite vea las mismas condiciones... ...que va a ver cuando esté en órbita. Aquí realizamos pruebas de compatibilidad electromagnética... ...que tratan de demostrar que tanto el satélite... ...como el lanzador durante el despegue... ...pueden funcionar sin perturbarse uno al otro. Con 300 kilos de peso se trata de un nuevo satélite de alta precisión... ...diseñado por la empresa española Elecnor DEMOS... ...que permite tomar imágenes de altísima resolución de la Tierra. Cada píxel en la imagen que obtengamos finalmente... ...serán 75 centímetros de cualquier objeto... ...o sea por ejemplo una baldosa de 75 por 75 sería un píxel en esa imagen. Una vez en el espacio el DEMOS-2 dará la vuelta a la Tierra... ...y servirá para obtener imágenes sobre catástrofes naturales... ...imágenes útiles para la vigilancia de costas... ...la agricultura, el urbanismo, la cartografía o el medio ambiente.